Acusan a una mujer que alegadamente dejó a su hijo solo dentro de un vehículo. Cargos por maltrato a menores fueron radicados contra una mujer que se alega dejó solo a un menor de cuatro años en el interior de un vehículo en el estacionamiento de un centro comercial en Manatí. Los hechos que se le imputan a Sol María Otero Capó, de 38 años y vecina del mencionado municipio, alegadamente ocurrieron el jueves en la tarde en el centro comercial Manatí Plaza, según informó la oficina de prensa del negociado de la policía de Puerto Rico. De la información provista por las autoridades se desprende que la fémina dejó a su hijo el en interior de un vehículo Mitsubishi Miraje color blanco y se internó en un establecimiento comercial. Fue un ciudadano quien se percató de la situación y dio parte a las autoridades, lo que desembocó a la radicación de los cargos contra esta y la intervención de personal del departamento de la familia, quienes removieron al menor de la custodia materna y lo dejaron bajo el cuidado de un familiar. El menor fue conducido a un hospital local donde fue revisado por médicos, quienes determinaron que se hallaba en buen estado de salud. La agente Yajaira Pérez Vélez, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Arecibo, consultaron el caso con la fiscal Natalia Quiñones Cruz, quien radicó los cargos contra la mujer. Por estos hechos, la juez Zendia Erezari Casiano del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, determinó causa para arresto contra Otero Capó y le señaló una fianza de 10 mil dólares la cual no prestó, por lo que ordenó su ingreso en la cárcel regional de Bayamón. La vista preliminar contra Otero Capó fue pautada para el 12 de junio de 2024. Arrestado por robar en Marshalls de Ponce. Un hombre fue encarcelado tras no poder prestar una fianza de 25 mil por cargos relacionados al hurto de tenis en la tienda Marshalls de Ponce. La policía identificó al acosado como Noel Aviruet Vázquez, de 37 años y residente en Guayanilla. Según las autoridades, el pasado 18 de mayo, este hombre se apropió ilegalmente de calzado deportivo valorado en 119 del Marshalls ubicado en centro del Sur Mal. El agente Luisa Vega Vargas y la fiscal Marimera Álvarez determinaron acosarlo de un cargo grave de apropiación ilegal y un cargo de ratería de tiendas que, aunque es menos grave se erradicó con pena grave por reincidencia. El juez Ángel Candelario Calis, del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de 25 mil que no prestó, por lo que fue ingresado en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce. Dos sujetos arrestados en Bayamón con un arma de fuego y una guagua con una tablilla que no le correspondía. Y Ariel Josué Soto Ortega, de 22 años, y José Luis Sevilla, de 18 años, enfrentan múltiples cargos tras ser arrestados el pasado miércoles por agentes de la Unidad Motorizada de Bayamón. Los delitos incluyen violaciones a la ley vehicular y de armas, obstrucción a la autoridad pública, negligencia y no poseer licencia de conducir. La detención se produjo en la carretera 2, intersección con la calle Comerío en Bayamón, donde se les confiscó una pistola BRG 9, dos cargadores, 31 municiones y una guagua y un da Veniu 2021 con una tablilla incorrecta. El fiscal Iván de Jesús ordenó radicar cargos graves a ambos acosados y cargos menos graves a Soto Ortega. La jueza Aida E. Meléndez Juarbe encontró causa para arresto y fijó una fianza de 200 mil para cada uno. La vista preliminar está programada para el 12 de junio de 2024 en el Tribunal de Bayamón. Se exhorta a cualquier víctima a comunicarse con la División de Delitos Sexuales de Bayamón para recibir orientación y servicios. Se busca a joven desaparecido en Vega Baja. La comunidad está en alerta por la desaparición de Kevin Rosado, conocido cariñosamente como Negri. Desde su desaparición, su madre, Carmen Rosado, se encuentra desesperada esperando noticias de su único hijo. Su familia y amigos están haciendo un llamado a toda la comunidad para que, si alguien tiene información sobre su paradero, se comunique de inmediato. Por favor, comparte esta información. Necesitamos tu ayuda para encontrar a Kevin. Dios te proteja, Negri, y esperamos que aparezcas pronto, expresó su madre con gran angustia. Cualquier información puede ser crucial. Si has visto a Kevin o sabes algo sobre su paradero, por favor contacta a las autoridades locales o a su familia. Tu colaboración es fundamental. Roban sobre 67 mil en efectivo de una residencia en Bayamón. Un robo domiciliario de miles de dólares fue reportado anoche en la carretera 812, kilómetro 2.6, barrio de Ajaos, en Bayamón, según informó la policía de Puerto Rico. El informe policíaco detalló que una mujer de 74 años de edad denunció que dos individuos vestidos de negro entraron a su residencia, portando armas de fuego y mediante intimidación y amenaza. La arrojaron al suelo para robarle. Logran llevarse 67 mil dólares en efectivo, que eran producto de las ventas de su negocio. Además, se hurtaron varias prendas en oro y un reloj. El valor de la propiedad hurtada fue estimado en 1.200 dólares aproximadamente. Este caso fue investigado inicialmente por el agente Luis Caban, adscrito al precinto policíaco de Ajaos y referido a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Bayamón, para que continúen con la pesquisa. Roban miles de dólares de interior de vehículo en Cataño. Una apropiación ilegal se registró en horas de la mañana de ayer en hechos ocurridos en la urbanización Mansión del Sur, en Cataño. Según la policía, el querellante, de 59 años, indicó que su vehículo un hande accent color gris, del año 2022, se encontraba estacionado en el mencionado lugar y al regresar por el mismo se percató que alguien le causó daños al cristal lateral derecho, logrando acceso al interior, apropiándose ilegalmente de una cartera, la cual contenía en su interior 3.000 en efectivo y documentos personales. El caso fue investigado inicialmente por el agente Mako Sierra, adscrito al distrito policíaco de Cataño y referido al personal de la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Bayamón.